TANI PYUKIE 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 Después de 20 años Supe que mi corazón Latía con otro nombre Me fue negado El sonido de su voz Hasta que desperté En su palpitar De trueno TANI PYUKIE TANI PYUKIE 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 En mi vida Cuando éramos niños Yo creo que a la edad de 8 años Ya empezamos a comprender Que nuestro apellido Era indígena Y nos hacían saber Muchos las personas Bueno, es un Siempre todo Es compuesto Se trata de dos Porque ANTÚ Es SOL Y NIR Es NIR El apellido nuestro Significa ANTÚ De SOL Y NIR De Zorro Ya somos como Zorro al Sol Algo así Bueno Se supone que nosotros No debemos tener La bandera De Aucán Wilkaban Eso es lo que nos dijo Un historiador Que vino desde Desde Santiago Y también vino Un Gimel Tuchef Que es un maestro Y nos dijo Ustedes tienen que Pararse afuera En su Y ver Qué es lo que Lo simboliza El lugar Bueno Nosotros decíamos Aquí es muy nevador Bueno El blanco La nieve Aquí hay mucho De vegetación Bueno El verde También el sol Porque también En el verano Tenemos bastante sol Y Nos dijo Pero El rojo Nosotros le preguntamos Qué simboliza El rojo Porque La bandera chilena Tiene el rojo Y todo Entonces sabemos Que es la sangre Dijo Sí Pero también dijo El rojo Que ustedes Deben colocar Es un rojo Más oscuro Que tiene que ver Con la vida Con la menstruación De la mujer Es el rojo Y ustedes deben usar Y bueno El negro También simboliza Las sepulturas El negro La muerte Esas cosas Para mí Yo me sentía Bastante orgullosa De tener Un apellido Porque he trabajado Bastante en eso Y como En el lugar Donde nosotros Vivíamos Que eran Onopiren Eran como Muy discriminados En ese tiempo Las personas Que llevaban El apellido Los indígenas Y las personas Que no tenían Padres Los huachos Que se tenían Eso Entonces Yo creo Que ahí Era Y después Cuando ya Venimos a vivir En Coyhaique Aquí En 70 Ya no No tuvimos Ese problema Sufrieron Discriminación Por la Muchas veces Por los abuelos Pero A mí A mí No O sea Era como Que eran Medio Algunos De sus nietos Era como A mí Por lo menos No sentí Discriminación Yo Sí Igual lo sentí Pero yo Decían De mi Piso Que era Mi apellido Y orgullosa De ser Antimitio Y orgullosa De ser India Como decían Bueno La verdad Es que nosotros Bueno Cuando éramos niños Fuimos muy discriminados Especialmente Por nuestra familia Por la parte De Por la parte De ¿Cómo se llama? Materna Materna Todo Por la parte De mi abuelo Mi abuela Todos ellos Nos discriminaban Porque éramos Los únicos Indescendientes Indígenas Que habíamos Dentro de su familia De ellos Que nos lo rice Y eso nos marcó Bastante Primero Pero nunca Hemos renegado Nuestra descendencia Nuestro padre Y bueno Cuando él falleció Yo tenía Siete años Y él Siempre nos dijo Que nosotros Éramos descendientes Indígenas Todo el tiempo Nunca Nos dijo otra cosa Y después Que él falleció Nuestros tíos Igual nos decían lo mismo Sí Ha cambiado Las personas Ya tienen otra cultura Las personas La gente Antigua Como se dice Era como más Siempre estaban Refiriéndose Como los indígenas Los indios Y pensaban Que las personas Eran como Menos Que tenían Menos valor Que ellos Pero ahora Eso no se ve Porque ahora Por ejemplo Nuestra raza Está en En todos lados Hay diputados Hay senadores Hay Entonces Estamos con Esta igualdad Estamos más Con el tema De la ley indígena Ha cambiado mucho Hay Nosotros para el censo Del 92 Y la persona Que estaba haciendo El censo Dijo que habíamos Sido los únicos Los únicos Dentro de la población Que no habíamos Reconocido Como descendientes Indígenas Nadie más La población Nadie más Habiendo más Muchos más Muchos más En la En la región Empezamos Fueron los primeros Que empezamos Con el movimiento Indígena En el año 92 Empezamos Con la organización También estaba Dirigida por Víctor Alonqueo Maza En esos tiempos Y después En el 97 Ya se formó La asociación La asociación Que lleva El mismo nombre Que es Raquel Antun Entonces Y siempre hemos estado Nosotros En las asociaciones También Posteriormente Se Organizó La Quiñiüen Que fue La regional Que tiene que ver Con todo Esa ya no existe Por ahora Bueno Yo he estado Casi en toda Después también La Antunca Pinimapumeo Que es de aquí De Alto Bahuales También Tú y yo Fui La fundadora Pamela Mi hija Ha trabajado Como Kimel Tuchif También Como educadora Intercultural Así que Y los míos También han tenido Becas Pero de que Supimos desde Niños Que éramos Indios Sí Porque Mi abuelo Como decían Porque mis abuelos Mis tías Desde que éramos Guau Uno se hacía Pichil El meado De indio Era el más hediondo Entonces uno siempre Desde que Tuvo un juicio Pues sabiendo Que éramos indios Bueno Por lo que nosotros Tenemos entendido Y la investigación Que ha hecho Nuestra hermana Margot Mis abuelos Llegaron De un sector Que se llamaba Colegual De ahí Se fueron Al sector De Salto Chico Y de Salto Chico Se fueron Mi padre Mis tíos Todos se fueron A Ornopirén Todos en ese tiempo Solteros Bueno Uno que otro Era casado Pero casi la mayoría Se fue a casar Allá en Ornopirén Ellos igual Eran siete hermanos Siete hermanos Hombres Y una mujer Mi bisabuelo Manuel Antinirre Que le tengo así Igual Era de Colegual Mi abuelo También era de Colegual Después vivieron En Puerto Montt Y en cerca Ahí en Santo Chico Ahí vivió mi papá También Santo Chico Posteriormente En el año 1942 Se fueron a vivir A Ornopirén Pero se fueron a vivir Como una Colonia Con colonias Que fueron Una colonia Se fueron a vivir Donde había una colonia Alemana Que también se casaron Con personas Porque mis tíos Se casaron con las personas De apellido O sea Eran colonos Era Presles Boles De sus esposas Fueron a trabajar ahí Casi todos Hemos sido Hemos hecho Nuestra familia Con también descendientes De Mapuche O de Indígena Siempre hemos sentido Descendientes Indígenas Indígenas Porque nunca sabíamos Nosotros De qué De qué De qué pueblo Era De qué pueblo Era Bueno Para nosotros Es como un sueño Tener el campo Ya que a nuestra edad De nueve años Por lo menos yo De nueve años Perdimos nuestras tierras En Ordemirén Y después Siempre fue nuestro deseo De tener un lugar Incluso Para poder formar Nuestra comunidad Necesitamos tener un lugar El 2009 Tuvimos la oportunidad De comprar Un terreno Aquí en Villa Ortega Y ahora vive Mi hermano Gustavo vive ahí Y José Y al tener ese terreno Recién pudimos Optar De Tener una comunidad Porque se pedía Antes Que era Urbano No era O sea Era rural No era urbano Porque las comunidades Eran rurales En ese tiempo Era así Ahora no Ahora ya hay comunidades Urbanas Nosotros Bueno Nosotros Se adquirió ese terreno En el 2009 Como en el 2010 Ya Teníamos una comunidad Te malo Te malo Te malo Cantú Halihuan Reque Halihuan Reque Halihuan Reque Halihuan Reque Su Salihuana ¿ite ¿ite El Que Te Con Hue A Urbano Reque Hac Lo 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 Ne